Muchísimas gracias por apoyo Sin asignas, recuerden que pueden seguir a pulpo En Twitter, en Facebook Muchísimas gracias, doctor, a esta última canción Y después de los 22 años de otorno Te hablarán del mundo ¡Vamos, mal de tierra! ¡Vamos, mal de tierra! ¡Vamos, mal de tierra! ¡F Grüe! ¡Bien! ¡Fraigurada! ¡Fraigurada! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno.